Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo gameplay con el Hércules, estamos ya en primera red a mitad de temporada y la verdad es que no está fácil. Ahora viene un mesecito con 5 partidos, es verdad que es un partido cada semana, o sea, no tenemos partidos el miércoles, luego domingo, ¿sabes? Lo tenemos espaciado, pero son 5 partidos en un mes que son muy 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 importantes, así que evidentemente simularemos algunos para que el gameplay no sea tan largo, si no podría ser más o menos una hora y media o más, vete tú a saber, pero nada, vamos a darle y a ver qué es lo que nos encontramos en este jueguecito tan maravilloso y tan bonito. Recordamos que tenemos a Zúñiga, ¿vale? Tenemos a Zúñiga, tenemos también, 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 vienen de jugadores fichados para la temporada que viene, vienen Kento Mishimura y Carlos Alberto, vienen en 2026, en 2025 viene Fran López, ya tenemos un fichaje de cara a la temporada que viene, que yo creo que puede ser bastante útil, ya veremos, ya veremos. Espero que pueda jugar algunos partidos con el Celta B y desarrollarse, es algo que me preocupa, ¿no? Que no lo pongan, aunque ya ha jugado, bueno, ha jugado en Liga, ha jugado de unos cuantos partidos, sinceramente, no está mal, 22 partidos jugados, lleva solamente un gol, pero yo creo que nosotros le podemos sacar bastante más partidos, espero que termine jugando más. Ahora, tenemos que empezar a preparar, pues, los jugadores para la temporada que viene, ¿vale? Entonces, ya tenemos que tener el filtro de termina en 6 meses, ¿vale? Porque a final de temporada, en julio, pues, se acaban muchos contratos, y la verdad es que no podemos perder la oportunidad de pillar alguno muy bueno. Tenemos por aquí jugadores como Marvel, estos son los scouteados, ¿vale? Porque si pongo por, no lo sé, metemos por potencial, bueno, potencial, claro, es que esto ya lo tengo visto, pues, por contrato, traspaso. Si metemos por, por, bueno, aquí sale de todo. Si metemos por aquí, tenemos a este, por ejemplo, 20 años, un central, 1,91, no está nada mal, tendríamos que leer un poquito los informes del ojeador, y parece que es interesante, pero bueno, no me quiero precipitar fichando jugadores porque la temporada que viene igual podemos pillar alguno con un poquito más de entidad. De momento, vamos a enfrentar los partidos que nos vienen ahora en marzo, vamos a terminar febrero y a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues estamos a puntito ya de jugar el partido contra el Badajoz, y al final, pues mira, tenemos aquí, en el foco de contratación, varios focos de contratación a ver, buscando cositas, lo que pasa es que, pues está la cosa difícil, ¿vale? Está la cosa difícil porque tenemos pocos ojeadores, tenemos poco dinero, tenemos poco de todo. Pero bueno, están ahora ocupados buscando cosillas, y hay que dejarlos tranquilos, que vayan haciendo su trabajo, y dentro de poco yo creo que algo encontraremos. Hemos ganado el premio del manager del mes, ojo con el mes tan difícil que tuvimos en diciembre, en enero lo hemos salvado. Cosas interesantes, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué más? Vale, hemos perfilado un poquito, que lo tenía, bueno, no he olvidado, pero sí que algunos jugadores que habían llegado pues no los había puesto, hemos metido a Carlos Alberto, a Kento, y a varios jugadores más, pues en el grupo de aprendizaje, para intentar maximizar a los juveniles, y a ver si podemos terminar la temporada, ¿sabes? Usando estos jugadores de una manera eficiente. Así que, de momento, ahí los vamos a poner, y ahora los tengo que poner que jueguen, que puedan jugar con, disponible, 19, disponible, 90 minutos, vale, espérate, vamos a ver. Gracias. 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 disponer es para jugar con el sub 19 de acuerdo me quedo con jacob y con y con simón para que jueguen sus partiditos con el primer equipo vale así que el momento todo perfecto vale las expectativas son de victoria pero el peso ya lo veremos a ver reunión táctica venga vamos ofensiva dice golpear en largo no tío pasó que no que no que no que no y juegan rodríguez por pao fernández bueno no me parece de momento el equipo está muy bien lo que pasa es que en este partido vamos a poner dónde está verás que va a jugar velázquez vale la mani juan rodríguez lo ponemos de lateral a mí me gusta más de lateral la verdad subjugador 184 tiene buenas cositas de lateral me gusta y molina pues a jugar con gonzález de zárate yo creo que es mucho mucho mejor pues este partido contra el badajoz el badajoz está el sexto lo vamos a jugar vamos a enviar el equipo no está preparado no pasa nada te preocupes ángel marín se queda con el 1 la mani que no está contento no sé qué le pasa la ignorado también y frank y frank gómez también está ahí preocupadillo bueno vestuario son favoritos deberíamos ganar fácilmente confío en vosotros les voy a meter un chute aquí de confianza que como pierdan me van a decir pero pero tú qué haces chaval bueno pues aquí están las eliminaciones david velázquez guti mamani franco mezteo moreno juan rodríguez gonzález de zarte sergi molina pablo ramón y en wosu y delante pues tenemos aquí este 433 también interesante con el kayak es jugador un poco que tenemos que estar ojeando que tenemos que estar controlando y vamos a ver a ver si robamos por aquí venga chicos estamos obligados a ganar todo todos los partidos todos los partidos pero esto está difícil ojo buena buena venga gozo ojito eh esto está un poquito alto me va a dejar sordo vamos a ver vale se complica la cosa el badajoz está jugando nosotros de momento estamos bien no hay que preocuparse ostras qué balonazo y gol ahí está sí señor velázquez le han sentado bien estos partidos de quedarse en el banquillo eh y el pase espectacular de frank gómez que ha dicho yo para qué voy a correr se la come un poquito aquí el amigo que pide fuera de juego pero no lo es y golito nos vamos a elegir al equipo que la moral esté y este señor qué le pasa por favor vamos a ver parece que lo de pasar el largo igual sí vamos a ver qué tal a ver si los pillamos ahora ahora que van perdiendo el badajoz igual arriesga un poquito más y nosotros podemos meter algún balón así a lo tonto igual que le he metido a a velázquez lo que no me gusta es perder perder la posesión pero bueno vamos centro eso es qué bueno la pena es el disparo que como siempre es un poco de aquella manera que no que no va a ningún lado ala tampoco chicos un poquito de peligro hay que picar no te digo matar pero que duela que haga un poquito de daño bueno Ramón que se harta y se va al ataque y la buena luego la pierde pero bueno me ha hecho gracia como la pasa no llega joder que pase más malo voy a robarla y se va y la roba ojo aquí muy buena Gómez vamos a ver busca penaltazo madre mía lo han reventado han dicho balón sí pero tú venga quien lo va a tirar Velázquez si lo marca tiene no por favor tío iba a decir tu opción va a hacer un hard trick y se va a motivar pero después de esto yo creo que toca cambio venga Gotti bien Teo la colgamos estáis tocando demasiado había que haberla puesto al punto penalti a ver qué pasa ahí está Velázquez vamos ahí está Gómez madre mía qué balón y golito de Gómez sí señor vaya jugadita muy bien muy bien 2-0 vale muy bien veía la jugada Gómez aquí parece que iba a echar a Torre y ha dicho no para qué tuya mía vale buenísimo mira pues cuatro tiros cuatro puertas dos goles estamos mejorando el entrenamiento los entrenamientos están dando dando resultado bueno pues parece que aquí se va a acabar la primera parte yo creo bien bien estamos ahí atentos teo ahí te ha faltado te ha faltado no tirar o sea podías haber hecho un poquito más bueno pues dos 0 yo creo que está bien la primera parte la hemos jugado y creo que necesitamos demostrar qué dices este es haciendo de maravilla seguir así qué manía con la prensa y con no sé qué y que están hablando del equipo que no que no nosotros estamos madre mía otro balón y qué ha pasado penaltazo ahora sí Velázquez por favor Velázquez se ha borrado otro balón que se para Pavón pero no me lo puedo creer dos penaltis para dos pero esto qué es qué decepción qué decepción bien teo oh no pero esto es esto es increíble y estamos en el minuto 47 está parando Pavón ahora lo que no está escrito tremendo el portero bien, bien tapado tenía la opción de hacer un pase y se quedaba solo el que venía por abajo pero no ha querido tirar y mira mejor para mí ah muy bien el despeje muy bien grande grande el despeje no voy a ver porque vamos ganando si no venga Guti bien bien ahí Mamani bien sus regates se cruza jugadita para Gómez madre mía se va por dentro y luego hace una castaña es que es que de verdad el chéreo chicos la temporada que viene segunda división vamos a tratar de traer al menos un jugador de gran de gran entidad aunque sea ya mayorcete es decir si pillamos otra vez como hemos visto esta temporada ojo ojo este juego bien Alexis Sánchez por ejemplo oye que está por ahí un Alexis Sánchez me lo traigo sabes sobre todo si ya viene con el estatus de bueno yo vengo aquí a enseñar bien ahí Mamani corner bueno 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 equipo bien vamos a darles un poquito pero bueno os estoy animando venga chicos bien bien ya está solamente es eso de verdad uno nunca se sabe uno nunca sabe unas veces en esta situación vamos ganando el desanimo y bien oh madre mía que gol que ha pasado ahí ha marcado Teo si pero ha tocado la barrera y ya es colocado pero casi que se lo ha puesto en las manos el balón voy a elogiarlos a ver si eso les gusta vale elogiarlos les ha parecido bien vamos a hacer cambios vamos a hacer cambios me gustaría que jugase Airan Simón me gustaría que jugase Jakob es mejor por la derecha vale Jakob Iglesias y y y Joan y Joan Joan es ambidiestro donde está el pie donde está el pie tío ahí está Joan vamos a darle el despeje y salen los cambios llega el golito menos mal que vamos 3-1 ahí no le termina de presionar Moreno y al final terminan pensando y eso no me gusta a ver es Armando por Sintés algún cambio más Lucas Vega que juegue ¿no? sí, sí contra el Camper Renová venga vamos siguiente partido bajo el Jurovic viene ahí buena para Jakob y golito de Jakob madre mía qué calidad qué calidad cómo llegan los chavales cómo vienen los chavales de hecho el pase creo que es de de Simón ¿no? a ver sí Simón ahí que la recibe y dice mira chico no voy ni a correr inteligencia eso es inteligencia muy bien muy muy bien elogiamos no parece que lo pillen demasiado ¿qué le pasa? habría preferido continuar no me lo creo viene ahí ¿eh? Aljuán Rodríguez bueno no me quedan cuatro minutitos escasos bueno al final el Badajoz también ha hecho 14 tiros 7 a puerta ¿eh? podría habernos hecho bastante más daño de lo que de lo que ha pasado a ver la pierde por ahí balón para Simón uff bien colocadísimo Simón nada muy bien y se acabó 4-1 buen partido chicos muy buen partido jugador del partido Teo Teo no Fran Fran con con esas pedazos de jugadas que se ha hecho por la banda este mes es clave en un mesecito podemos estar muy muy cerca ahora mismo hemos reducido ya de los 10 puntos o 9 que teníamos no me acuerdo hemos reducido distancias bien vale Dumas mejora ha mejorado notablemente como futbolista los últimos dos meses ha mejorado considerablemente la anticipación de mi situación muy bien muy bien Teo a punto de batir el récord de asistencias del Hércules que lo tiene Lucas Vegas 12 asistencias él tiene 9 bueno espérate que 12 asistencias de Lucas son muchas Simón ahora es Canterano bien pues nada estupendo vale Pau vuelve a entrarse a tope ahora mismo la enfermería no la tenemos tan mal creo yo lesiones actuales nada vacía valoración de riesgos ligero todo muy bien estamos estamos bien hemos mejorado hemos hecho ahí retoquecitos entrar más duro venga Aldo vamos a ver a Juan Rodríguez Juan Rodríguez por Pau Fernández vamos a ver los cambios hombre si Pau yo prefiero verlo por aquí Pau no estará para jugar imagino no como vienen varios partidos complicados también con gente que está por encima de la quinta posición y tal viene el partido contra el quinto contra el cuarto y tal este lo vamos a simular vale porque si no todos todos no podemos vamos de momento yo creo yo creo que va a ir bien va a ir bien no me voy a el equipo sale confiado yo creo que va a estar bien vamos a ganar 2-3 justito la cosa pero mira David Vázquez dos golitos Urko González de Zarate ha jugado Zúñiga sí ha salido en el minuto 73 y no ha hecho mal partido pero no ha marcado no ha marcado vale el hombre del partido Velázquez claro está pues nada Velázquez se luce elogiamos Mouré quiere una mejora de contrato hola quieres señor una mejora de contrato para Gómez que está cobrando 7,7 pero tú de qué estás hablando quiere 12.000 está muy interesado en negociar condiciones despida a tu representante creo que es el momento que te plantees dejar como representante no estoy convencido de que esté haciendo lo mejor para ti es curioso que mencionas ya que últimamente he estado pensando lo mismo vale pues nada solucionamos el tema de la renovación este hombre ha pillado el representante de Toni Kroos Casemiro Varane Dembélé la virgen en WSU convocatoria con Nigeria también bien Pablo le hemos lesionado dos semanitas pues nada dejar con el fisio y continuar pondremos a Vázquez vale pues ya estamos aquí reunión táctica partido contra el Colcón que va el 20 vamos a lo vamos a simular pasamos a ofensivos estos cedidos al rival golpear en largo no entra con dureza y Lorenzo Úñiga no ver cambios quiero que juegue Velázquez aquí puede aquí puede inflarse a goles y el resto de jugadores a ver nos llevamos a Nguosu a Borja a Yadel a Joana a David López a Chintés a Jaco Vigles vamos a darle al resultado directo sí sí espero poder ganar vamos a ver es que si van en la posición venga 3 a 1 bien Úñiga dos golitos y ahí Velázquez ha marcado ahí vale sin problema me gusta y ganó tío y ganó pero bueno estamos a 6 puntos ya partido contra la Nucía este partido es complicado la Nucía está quinto vale está quinta bueno a 13 puntos pero pero está ahí o sea está está en puestos de arriba y no te puedes fiar pero es que el Castellón tampoco el Castellón tampoco pero mira tenemos tenemos partidos contra vamos a poner el calendario tenemos partidos contra el Campello la Nucía no mentira perdón la Nucía y el Castellón vale la Nucía quinto y el Castellón cuarto son dos partidos complicadísimos la directiva endurece los embargos de los fichajes la directiva ha impuesto un embargo para los fichajes debido a los remones que circulan sobre una posible compra del club estas restricciones seguirán en vigor hasta que se resuelva esta posible situación vale a saber que pasa consorcios rivales luchan por los poderes del Hércules madre mía consorcios liderados por Carlos Pablo y Francisco Javier ¿cómo se resuelve esta situación? nosotros mientras tanto pues a jugar contra la Nucía cabeza fría nos olvidamos de todo y a darle Lucas de Vega oye a ver si mejoramos vale reunión táctica y vamos a pasar ofensivo estacionar al rival centrarse jugar por el centro bueno vamos a probar y si no lo cambiamos vale a ver los cambios me dicen por aquí que si Velázquez a la banda de Vega sin test no hombre vamos a ver Moreno si Moreno a jugar que es muy bueno Guti también a jugar que le pasa a Guti Guti a jugar por ahí hombre Velázquez a la delantera a mi me gusta el equipo tal como está a mi el consejo de selección me pasa muy bien pero si Teo está bien para que vamos a marear ¿no? vale bueno jugamos en casa vamos a darle al resultado directo ¿qué ha pasado? ay que no tengo estos jugadores aquí vaya vaya empanado en goso por Ángel Marín vale perdón perdón lo siento mucho no volverá a ocurrir vale vale Oro Bengoa está jugando bastante menos la verdad pero bueno dale tenemos que darle numerito le ponemos el 13 y mandar dorsales continuar espero que el equipo 2-0 muy bien dos golitos uno de penalti por fin ha vuelto a marcar y después volvió a fallar otro penalti pero este chaval le tengo que entrar a los penaltis o algo ¿cómo va este? el tema penaltis ¿dónde está? ¿dónde está? tiros libres tiros lejanos técnica en tiros lejanos y tiros libres tiene poco penaltis 12 también no es un jugador que creo que debe estar lanzando penaltis esto vamos a revisarlo penaltis si está Teo que los lance Teo es verdad que así pilla goles pero ¿qué narices? Guti y ya está oye esto tenemos que mejorarlo el lanzamiento de penaltis esto no puede ser no podemos ir a jugar contra un Real Madrid y encontrarnos esto si miramos la competición el Córdoba ha perdido ¿no? el Córdoba el Córdoba ha perdido sí 1-2 contra el Marbella y ya estamos a 3 puntos vale se acerca si no fallamos se acerca el objetivo de llegar al partido contra el Córdoba dentro de un mes y poco que está por aquí el mes de mayo con 3 puntos de diferencia si le sacamos más le sacamos más en 6 días partido contra el Castellón Teo muestra buena producción MacArthur finaliza su curso intensivo de idiomas Teo es muy muy bueno Teo está muy top a ver informes desarrollo entrenamiento si es que va subiendo este jugador va a ser complicado si ya cobra 15.000 la temporada que viene seguramente me pida más de 21.000 más de 25.000 seguramente vale 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 este partido vamos a enviar damos dorsal a Nwosu le damos el 13 y a ver qué tal ir al partido confío en vosotros confío en vosotros y confío en vosotros nada salimos contra el Castellón en su casa está muy arriba en la clasificación o sea que es un equipo regular en el sentido de que de que suele ganar así que hay que ganarles nada al lío vamos de rojo ahí está el corte de Pau muy bien Pau balón para Guti no la pierdas no han querido hacer mucho más van a dar otro partido que espero ganar cuidado eh cuidado ahí venga vamos buena idea era pensó en salir y se ha quedado a mitad cortamos ese balón uff bien Jurovic me gustan los dos porteros la verdad ahí está Teo sí señor afinando puntería Teo muy bien en el minuto 19 vamos a elogiar le di a pedir más tío debería haber una opción de poder cancelar la instrucción tener ahí un un momento de marcan un gol y les pido más vamos a elogiarles ahora están confundidos pero ¿qué tenemos que hacer? no me acuerdo venga venga Mamani bien la guarda ahí que bien juegan que bien juegan y madre mía si la mete bien 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 el elogio les ha gustado a ver la jugadita Molina Teo balón para Guti no puedes fallar esa muy buena como la ha picado yo creo que la ha levantado por encima del portero Gonzalo se la esperaba abajo y se la ha puesto por arriba yo creo el balón de Teo es espectacular no puede ser más fácil y por cierto asistencia sí a ver tampoco creo que se la espera hacia abajo pero se la ha picado elogiamos muy bien Teo ya tiene un 8 con 2 va en camino de ser el hombre del partido pues nada de momento asistencia y gol el Teo vamos a vestuario hemos atacado muy bien las cosas van muy bien soy capaz de hacerlo aún mejor no sé si ha sido la mejor de las de las arengas pero bueno a lo mejor así no se confían o sea en plan mister vamos ganando 0 que cojones no 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 eso no es suficiente hay que ganar 6-0 por lo menos a ver de momento bien no tengo que hacer intervenir mucho y eso mola ojo abre ahí muy bien ahí está mamani y la pierde que mira ojo Gómez balón para Teo que ha pasado y mamani que le pega al larguero tío a la cruceta básicamente venga el castellón de momento se ha acercado solamente una sola vez y eso que está con su posición la posesión la tiene la tiene el castellón claramente lo que pasa es que igual es posesión en su campo porque ojo tenías opción de ponerse la Gómez balón para Guti y a córner venga Teo buena para Pau que larga tío muy larga a ver hay jugadores por ahí que están cansados luto 65 y sacamos a Irán a Simón no la perdáis hombre ojo a la jugadita se cierra el Hércules y balón a córner despejado por Jorovic bien ponemos a Zúñiga en la banda y voy a hacer algún cambio aquí otro me apetece me apetece que juegue Teo pero vengo a Jacob Iglesias no sé por qué no ha sacado vamos a sacar a Velázquez que no está jugando muy allá y a la banda a Jacob y dentro de un rato sacamos a Visio a ver está ahora tocando el Castillo muy bien ya no puedo sacar a Visio han jugado muy bien ahí a ver vamos Fernández lo voy a poner por la mano ya no se pueden hacer he hecho ya 5 que raro a ver que lo vuelva a leer se han utilizado todas las interrupciones en el juego ostras no fastidies ni me he dado cuenta vale pues no sé vamos a cambiar a Cauto porque está atacando mucho ahora el entonces lo vamos a dejar así pasamos a Cauto controlamos un poquito el ritmo del partido y ojo a la jugada esta hay que frenarlos venga el despeje bien sigue la jugada está el Castellón ahora que quiere el empate no madre mía se nos ha complicado el partido en un momentito ostras tío tocó la parte de arriba de la red chicos madre mía por favor se ha venido muy arriba el Castellón lo ha intentado muy bien no le puedo culpar por intentarlo la verdad ha estado a puntito no lo hemos visto es que desde el 37 no hemos vuelto a marcar al final le das vida a los equipos pero bueno vamos al vestuario chavales no hemos estado en nuestro mejor nivel pero nos hemos llevado el partidito vale el Córdoba se ha asegurado en los playoffs eso quiere decir que ha ganado si ha ganado bueno bueno pero bien tenemos ahí tres partidos para mantener o bien mantener la distancia o bien pillarle tenemos ahora en el calendario tres partiditos Vélez que es el último el Ático Baleares que está el 17 y el Alcoyano que está el 19 tenemos tres partidos de verdad de no perder de no perderlos ni de coña y llegar al del Córdoba para por lo menos empatarle a puntos el Córdoba que tiene vamos a ver su calendario el Córdoba tiene el Murcia que está el 11 partido más difícil el Badajoz que está sexto complicado y el Antequera que está 13 vale el del Badajoz que es sexto que juega en casa es clave ojalá ojalá caiga y luego tiene el Anuncia y el Castellón partidos complicados y el Vélez el último que es un regalito vamos a a ser sinceros y el Castellón que está cuarto nada fácil porque además lo juega en casa yo creo que dos partidos fuera vamos a ver si tenemos suerte y yo creo que ya está pasamos pasamos al siguiente mes con un pleno nueve partidos ganados no está no está nada mal así que me despido de vosotros un abrazo enorme y nos vemos en el próximo gameplay a cuidarse y nos vemos en el próximo